Evangelio del 19 de enero 2013, Marcos 2, 13-17. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice, No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tomo nuevamente la carta a los hebreos, 4-12-16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme nuestra fe. Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Podemos claramente ver unos momentos en el Evangelio. El primer momento es que Jesús sale nuevamente a caminar por la orilla del lago, y la gente lo sigue y Él les va enseñando. La preocupación, una de las preocupaciones principales del Señor es ir enseñando a los ignorantes. Porque el conocer a Dios a través de la palabra de Jesús es justamente una riqueza infinita. El primer paso para poder acceder a la curación, a la sanación. Tenemos que escuchar su palabra. El siguiente momento es que al pasar ve a Levi, sentado en la mesa de los impuestos. Era, como se dice, un pecador público. Lo ve ahí, y el Señor, que conoce su corazón, le dice, sígueme. Él inmediatamente se levanta, deja todo y lo sigue. Después vemos un siguiente punto. Como Él estando a la mesa en casa de Levi, había muchos publicanos y pecadores. muchas veces, cuando el Señor llama, nos llama a nosotros que somos grandes o que hemos sido grandes pecadores. Otros, que desde el principio no eran tal, se escandalizan. Pero la verdad es que el Señor, a través de nosotros pecadores, llama a otros muchos pecadores. no ha querido que fueran ángeles, sus ministros, sino gente común y corriente. Vemos en un cuarto momento este contraste, estos escribas de los fariseos, los escribas de los apartados, de los perfectos, de los que se sienten, aquellos que se sentían limpios de pecado. Ese contraste, esa molestia, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es que se atreve a hacer eso, a contaminarse? Pues que no sabe, casi casi. Y ante ello, el aclarar del Señor, la aclaración de Jesús. No necesitan médicos los fuertes y los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hemos leído en la Carta a los Hebreos, cómo todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Jesús. Todo queda al desnudo. ¿Quién está libre de culpa para poder presentarse delante de Dios? Todos somos pecadores, y Dios nos conoce. El hombre Dios sabe que todos somos pecadores. Jesucristo, nuestro Señor, ve hasta lo profundo de nuestros corazones, y conoce todos nuestros pecados. Él es el médico compadecido. Nosotros somos los enfermos. Aquí se realiza nuevamente aquello que él mismo decía. Si dijeran, estamos enfermos, no tendrían pecado. Pero al decir, no lo estamos, su pecado permanece. Y es cierto. Nosotros, como dice también el apóstol San Juan, tenemos un excelente abogado en Cristo Jesús. Y fiel es él para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando los reconozcamos. Por eso, a la escucha de la palabra del Señor, le sigue esta recomendación de la fe, como hemos leído. Mantengamos firme la fe. Acerquémonos con plena confianza a Jesús. ¿Qué es la confianza, sino justamente la fe? ¿Y qué es la fe, sino justamente la confianza? El acercarnos a alguien que sabemos que nos ama, que sabemos que nos conoce. Ojalá el día de hoy meditáramos, justamente en ese conocimiento profundo que tiene Dios de nosotros, de cada uno de nosotros. Nos habría de quitar la pena de irnos a reconciliar, de irnos a confesar. ¿Y cómo le voy a decir esto? ¿Y cómo le voy a decir esto otro al Padre? Dios conoce todo. El Padre no, pero Dios lo conoce. El Padre solo es instrumento del Señor. El Padre no nos va a juzgar. Tiene que hacer ciertamente un juicio objetivo, pero es un juicio que va encaminado a la ayuda nuestra, encaminado al fortalecimiento de nuestra alma y justamente también a la absolución por el poder que está investido en Él. Hoy, hermanos, dejemos de juzgarnos unos a otros. Dejemos de pensar que somos puros en comparación con otros. El modelo es el Señor Jesús. Él es el modelo. Él es la regla con la que tenemos que juzgarnos, con quien tenemos que medirnos. Si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que todos estamos llenos de pecado. Por eso, Él ha venido por nosotros, por ti y por mí. ¿Por qué no ha venido a llamar a justos? ¿Por qué? Porque Él es el único justo. Fuera de Jesús no hay un solo justo, ni uno solo. Todos hemos pecado. Solo Él es el justo. Los demás somos pecadores. Con la confianza puesta en su amor, con la confianza puesta en esa sangre que Él ha derramado por ti y por mí, acerquémonos hoy. Y no solamente nosotros, pidamos a Dios que nuestros hermanos también se acerquen a la reconciliación con Él. Acercámonos justamente con esto médico que nos devuelve la vida, sobre todo la vida eterna. Queridos hermanos, que Dios nuestro Padre infunda en nosotros la luz de su Santo Espíritu de amor. Ilumine nuestra inteligencia para optar por la mejor opción el día de hoy y dé fortaleza a nuestra voluntad para que podamos cumplir su voluntad. Que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes y por mí. Dios les bendiga.